hola maestros prensa escuela bienvenidos a esta estrategia como ya es tradicional cada semana venimos seleccionando la información que se publica en el colombiano para pensar en algunas ideas para que ustedes puedan conversar en casa y que la información de actualidad se convierta en un pretexto de conversación no solamente de la escuela sino también de la familia lo primero que tenemos que decir es que esta estrategia es la segunda parte de una estrategia que se publicó el 14 de octubre en el blog colombiano entonces así que si no lo han leído los invitamos a que ingresen al blog y que puedan entonces disfrutar de esa estrategia completamente vamos entonces adentrarnos en este artículo titulado el arte paisa que enamoró al mundo escrito por valeria murcia valdés publicado el 15 de agosto del 2020 las los temas o las áreas son artes plásticas cine cultura literatura música y teatro yo voy a bajar a la parte que necesito en este momento para explicarles las estrategias de esta semana pero les cuento que este artículo lo que nos propone es seleccionar hoy el colombiano seleccionó algunos artistas importantes a nivel mundial esos paisas que nos hacen sentir orgullosos en todo el mundo y nos vamos a detener hoy en la parte del artículo que habla de los artistas ya estamos llegando del arte entonces vamos a lo primero que les proponemos es leer en voz alta todos estos personajes que aparecen en este artículo y posteriormente entonces decirle a los chicos que vamos a hablar específicamente en este momento del arte y vamos a nombrar entonces a estos tres personajes félix ángel artista y curador fernando botero y josé antonio suárez dibujante y grabador la idea es entonces que ellos conversen sobre algunas de esas anécdotas que puedan predecir un poco cuál puede ser su obra y posteriormente que se hagan algunas analogías sobre las producciones de estos artistas la invitación es a que ellos autónomamente seleccionen uno de estos personajes y posteriormente busquen en internet toda la información de ese personaje para que después en una plenaria puedan compartir con los participantes toda esa información y la propuesta pues tiene que ser artística la idea es que con toda la información que tienen y después de haber explorado las diferentes técnicas se proponga hacer un collage donde se retomen los estilos de los tres artistas reconocidos anteriormente bajo la premisa de elaborar una obra que represente lo que nos pasó en tiempos de cuarentena vamos también a invitarlos a acercarse a otra expresión importante en nuestra ciudad y en el país de la cultura el teatro hay tres personajes que son cristóbal peláez que ha sido el director del teatro matacándelas por más de 40 años un grupo de teatro muy reconocido que es el águila descalza donde están carlos mario aguirre y cristina toro y un director de teatro llamado juan diego puerta que ha trabajado y ha sido coreógrafo en varias obras en parís la idea de las reseñas de estos personajes que aparecen en el artículo y a partir de ahí hacer preguntas como qué grupos de teatro conocen ellos qué obras han visto cuáles les han gustado y invitarlos a que en este proceso de la virtualidad que ha abierto muchas puertas diferentes para la cultura se acercan a obras de teatro que están transmitiéndose en este momento a través de los canales de los grupos para terminar con esta estrategia invítelos a que completen este listado de artistas y de personas relacionadas con la cultura en nuestra ciudad y en nuestro país con otros personajes que ellos conozcan que sean reconocidos invítelos a escribir algunas razones por las cuales ellos piensan que estos personajes que ellos postulan podrían estar incluidos en esta lista tan interesante del arte y la cultura bueno maestros esto es todo con esta entrega los invitamos a que visiten el blog de prensa escuela que cada semana hace una propuesta para convertir la información en un pretexto para la conversación el aprendizaje y la diversión gracias por acompañarnos en esta entrega hasta la próxima chao que estén bien